Pero lo tengo como una lección de vida. A lo mejor hoy no sea tan importante hoy en la economía política del desarrollo como que se reconozca como es debido la participación y el liderazgo en el territorio político, económico y social de las mujeres. Pero yo le agregaría, el territorio, la participación política, económico y social de las mujeres negras afrodescendientes. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Esto con un aspecto muy importante de la libertad. El desarrollo humano se fundamenta en el ejercicio de la libertad y la autonomía. Y ese ejercicio de la libertad y la autonomía potencializan las capacidades, las potencialidades de cada persona. Y finalmente quiero dejarles este mensaje. Aportar el cambio en la posición de la mujer implica contribuir, a disminuir, a combatir la desigualdad social que se manifiesta en la invisibilización. No somos visibilizados para el gobierno. No somos visibilizados para el gobierno. No somos visibilizados para el gobierno.